Señor Jesús Tú eres la razón de mi adoración Sin ti no puedo más Señor Jesús Porque tú me has sanado Porque tú me has cambiado Es por eso yo te alabo de corazón Porque tú me has sanado Porque tú me has cambiado Es por eso yo te alabo de corazón Tú eres la razón de todo mi existir En ti confío yo Señor Jesús Tú eres la razón de mi adoración Sin ti no puedo más Señor Jesús Porque tú me has sanado Porque tú me has cambiado Es por eso yo te alabo de corazón Porque tú me has sanado Porque tú me has cambiado Es por eso yo te alabo de corazón Que sabroso combo Con el ministerio ¡Vos reclama! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!